Si no pudiera jugar al pádel, yo he practicado fútbol profesionalmente, pero me hubiese gustado jugar al tenis desde pequeño. Es un deporte que siempre me ha llamado mucho la atención y me hubiese gustado darle más tiempo. Mi película favorita ha sido Los Inmortales, una película que me gustó muchísimo. Si pudiera aprender a hacer algo nuevo que no sé, siempre me ha llamado, me encantan los animales y me hubiese gustado ser veterinario. Me gustaría serlo. Mejor resultado en pádel fue una final con mi amigo Quique Cataldo, en un pádel hundiz contra Adrián Crespo y Arit López de Briñas, que perdimos en el tercer set. El libro que más me ha gustado ha sido la biografía de Andrea Gassi, que realmente no habla mucho de tenis, pero habla de lo que es la vida de una persona que se tuvo que dedicar al tenis. Lo recomiendo. A mí me conquistarían con un plato bastante sencillo, un solomillo al roquefort con patatas fritas y un buen vaso de vino me valdría perfectamente. Un lugar para pasar las vacaciones sería Ibiza en plan tranquilo. Es una isla donde he estado bastantes veces y realmente me gusta. Mi mejor golpe en el pádel, bueno, aunque nunca he tenido un golpe que destaque sobre los demás, creo que más o menos todos han sido siempre correctos, destacaría la volea de derecha. Si pudiese decidir ir a cenar con alguien, siempre con mi chica, con Belén. El color favorito es el amarillo, aunque el azul también me gusta mucho. Me veréis muchas veces vestido azul, pero el amarillo me gusta. Mi mejor momento del día es, sin dudarlo, el desayuno. Ya cuando te despiertas y ya disfrutas de ese momento para empezar el día con fuerza. Algo en la vida que se me resiste me gustaría ser, tener un poquito más de disciplina interna. O sea, me explico, es algo que exijo mucho yo a mis jugadores. Y tipo en dieta, tipo en física mía, todo, me gustaría ser un poquito más constante en eso, tener un poquito más de disciplina. Lo que menos soporto de los demás es la falsedad. Me gusta que me vengan de frente y de cara, aunque sea para algo malo. Sueño por cumplir, me hubiese gustado vivir el padel a nivel de coach, profesional. Una canción favorita, me gusta mucho el pop español de los 80-90 y me quedo con la negra flor de Radio Futura. Superpoder que tendría, volar, sin dudarlo. Preferiría viajar al pasado o al futuro, yo creo que me gustaría volver al pasado, pero con la conciencia de ahora. Me gustaría verlo, a ver, pensando cómo pienso ahora. Mi serie de dibujos de mi nueva favorita siempre ha sido el Coyote y Correcaminos. Muy divertido. De hecho, todavía me gusta. Mejor jugador de padel, para mí siempre el más completo ha sido Vela, Vela Steguin, pero me encanta Martín Díaz. Si tuviera todo el dinero del mundo y comprar solo una cosa, pues viviendo un poco lo que estamos viviendo, yo creo que nos damos cuenta de lo importante que son las pequeñas cosas y sí que buscaría o compraría el remedio para la enfermedad, no solo el coronavirus, para la enfermedad y luego poder disfrutar de la vida y de las pequeñas cosas que es lo que nos hacen felices. Bueno, familia Play Paddle, espero que os hayan gustado las 20 preguntas, así nos conocemos un poquito más. Y bueno, ánimo, enseguida nos vemos en las pistas y yo me quedo en casa.